Dos Santos, la correa, es Arturi, le queda Tejera de frente al arco ¡Gol! Marcelo Tejera, en 35 minutos, se tiró tarde el goleo Fuentes, abre la cuenta defensor, defensor uno, Basáñez cero Candia, hay de pecho robaba Diego Pérez, se arranca Candia, se mete en el área, rebota en Romero Pierde con Rodríguez Y penal, penal para Basáñez A Candia, que cayó en su entrada al área En el penal puede venir la igualdad por Perdomo Agazapado Romay, va Perdomo, ¡Gol! ¡Gol de penal! En ocho minutos, José Valle Perdomo Defensor uno, Basáñez uno Hacia el medio con Miranda Hacia Tejera Diego Pérez, cae en la boca del área Y es penal, penal Penal a Diego Pérez, defensor Mal remate del penal de Diego Pérez Llega, tira, ¡Gol! La pelota a un lado, Fuentes al otro Y defensor que se pone en ventaja nuevamente, dos a uno Miranda corto con Tejera Vuelve la pelota hacia Miranda, hermoso ataque Está Diego Pérez esperando Por allá va Romero, pega de primera Le queda Diego Pérez, remató ¡Gol! Media vuelta de Diego Pérez El morocho defensor consigue su segundo gol Defensor tres, Basáñez uno Diego Pérez En 22 minutos del segundo tiempo Dos santos El pique habilitado en Diego Pérez Se mete al área en diagonal Rematará solo ¡Tira! ¡Golazo! ¡Golazo de Fuentes! Se jugó a un lado La pelota le pasa por un costadito Triplete de Diego Pérez La tarde de Diego Pérez En 25 minutos Cuatro para defensor Uno para Basáñez José González Ahí está Rivas Traversa que la pone atrás De primera ¡Gol! De Carlos Sánchez Que le pegan el error de Traversa Descuenta Basáñez Defensor cuatro Basáñez dos Aguiar Toca todo defensor Romero Hacia el área Pasan todos No pasa dos santos Pega el arco ¡Palo! Y de frente Traversa ¡Gol! ¡Gol! Gol de defensor Lotería Alejandro Traversa Venía de frente Rebota en el palo Le pega Y esto se pone cinco a dos En cuarenta y cinco minutos Del segundo tiempo ¡Gol de defensor!